¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está. Ahora solo hay que buscar un modo de entrar. ¿Sabes? Una vez leí una historia sobre un tesoro inca maldito. No creo que... No me digas que crees en esas pamplenas. Solo digo... que algo malo sucedió aquí. Una colonia entera no aparece y desaparece sin más. Sí. Bueno, ¿cómo lo explicas tú? Gracias. Con ese cable podríamos llegar ahí arriba. Echemos un vistazo. Yo me quedaré aquí y vigilaré la moto. Tú intenta buscar el modo de llegar a esa torre. ¡Oh, chico! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Está por allí! Ahí está. ¡Justo entre los ojos aquí! ¡Me voy a amar! ¡Dispara a matar! ¡Oye, está! ¡Ey! ¡Agacha a la cabeza! ¡Uuuh! ¡Dale, caza! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uah! ¡Ah! ¡Ya vamos! ¡Uuuh! 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 ¡Disparad a matar! ¡Ey! ¡Tan cuidado! ¡Ey! 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 ¿Qué se siente? ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí abajo!